Yo voy a agarrar mi caballo y lo voy a lavar y después me voy a ir pa' ahí güey Yo voy a agarrar mi caballo y lo voy a lavar y después me voy a ir pa' ahí güey Escuchando una bachata de Anthony Santos, con mi romo al lado y un flow que está matando La gente se pregunta qué es lo que está pasando, ando con la yegua y también con el caballo La gente no dice nada, tienen que darme mi banda La gente no opina nada, tienen que darme mi banda Yo voy a agarrar mi caballo y lo voy a lavar y después me voy a ir pa' ahí güey Yo voy a agarrar mi caballo y lo voy a lavar y después me voy a ir pa' ahí güey Yo voy a agarrar mi caballo y lo voy a lavar y después me voy a ir pa' ahí güey Yo voy a agarrar mi caballo y lo voy a lavar y después me voy a ir pa' ahí güey Gracias por ver el video.